Saludos a todo el mundo, soy Danska y os doy la bienvenida a vRising, capítulo número 7 y a ver hay cambios vale pero no son cambios tan radicales, bueno sí pero no, vamos a darle a continuar, aquí tengo tres mundos más dos hechos locales, vamos esto no cuentan, como podéis ver yo estaba en un servidor de solo duo, empecé ahí, hice dos vídeos, luego en el tercero me cambié con mis amigos a este servidor de aquí, pvp y montamos todo y con mis amigos no puedo coincidir, no podemos coincidir dos, tres, no para jugar demasiado, por lo tanto decidí que como yo estaba jugando mucho más que ellos dije voy a dejar de jugar aquí porque estaba avanzando mucho y les iba a joder un poquito la experiencia a ellos, cosas malas pues en este servidor ya nos han reventó una puerta y nos han robado los cofres, pero bueno no han destrozado nada más así que bien, luego por la noche intentaré ponerme e intentar arreglarlo y lo que he hecho ha sido empezar en otro servidor solamente de pve, porque porque en este servidor voy a avanzar a mi ritmo, vamos a hacer los bosses, vamos a hacer la base, vamos a ver cómo se ha funcionado el juego, el crafting y todo lo demás, digamos que en este servidor es donde voy a a jugar normalmente cuando no estén mis amigos para jugar en este otro servidor y darnos de dos luchas, que es lo malo de esto, pues obviamente en este servidor voy a estar yo siempre mucho más avanzado y cuando no cambiamos a otro servidor pues no vamos a tener el mismo equipo ni la misma base ni demás, además me busco un servidor que no estuviera muy colapsado con mucha gente porque me metí en un OPV para hacer esto pero no encontraba un sitio donde poner la base, o sea literalmente no había ningún puto sitio para poner la base por debajo de la parte central del mapa, era increíble, así que os doy la bienvenida a mi humilde moraga, este personaje es Skaz con K y tiene cresta punky y la barba, seguramente la barba, ahora me la cambia en el otro personaje también y esta es la base que me he hecho, estoy aquí con mis amigos si no recuerdo mal estamos aquí, si estamos aquí seguro si aquí está mi humilde morada y bueno ya me he preparado un par de salitas en esta sala tengo la fragua y la mesa de trabajo porque ambas utilizan suelo de forja que además vamos a investigar ahora esta es la más grande porque igual en un futuro tengo que meter más cosas, es la que va a ser la sala de taller porque todo lo que hay aquí necesita suelo de taller y esta va a ser la sala de sastrería sastrería, de los sastres, suelo de sastre, la curtilería y la sastrería ¿no? se llama así, supongo, cuando la desbloqueemos y aquí hay un momento del resto, aparte de eso tengo todo eso por ahí extendido para poder construir en un futuro esta ya os digo, fuera de cámara principalmente voy a farmear y hacer cositas ¿vale? pero no siempre, quiero decir, habrá momentos en los que estaré farmeando aquí mientras tanto, entre poses y demás o mejorando la base y cositas así ¿dónde lo he dejado en el tema de enemigos? pues en el mismo punto que lo dejé en el otro lado creo que, no, Goreswine creo que no lo llegué a hacer en el otro vídeo, o puede que sí sí, justamente sí, estoy viendo que el título es obras en el castillo y Goreswine el asolador, así que este lo vamos a repetir ¿o no? porque tampoco nos da nada del otro mundo ¿qué necesito ahora mismo? ¿sus poderes? no, 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 vamos a por este más al siguiente y esto lo le doy yo fuera de cámara, ¿vale? no os preocupéis porque ya lo habéis visto en el último vídeo, está y aquí en la mesa de investigación me he dejado este libro para investigar los suelos de forja que me ha atropeado un enemigo entonces con esto cuando utilicemos que me va a ir muy bien, cuando tengamos todo esto el suelo de forja, pues consumirá un 25% menos de recursos ¿qué nos pide este suelo? no tengo ni idea lingote y ladrillos vale, necesito 8 ¿tengo yo lingotes? ¿8 lingotes? ¿puede ser que sí? sí pues mira, nos lo ponemos ya en un momento y justamente se hace de noche y que ideal me falta la esencia de sangre no, lo tengo aquí todo dentro, ¿verdad? vamos a sacar unas poquitas no con eso me vale patrón de sello o así no me disgusta el sello sí, sí me disgusta bueno y ahora aquí ya tenemos todo el set y esto lo mismo todo el set esto eran 12 y 9 sí, puede ser que fueran 16 y 12 sí, efectivamente sí, sí, sí ha funcionado ha funcionado huevón vale, esto me lo podría hacer y esto también me lo puedo hacer la cero la tengo aquí me falta el cuero ok espera esto me pide lingotes y el otro no, ¿verdad? efectivamente vamos a equiparnos aquí tengo las piedras las piedras preciosas las he puesto aquí porque porque para las armas mejoradas y demás se suelen pedir por lo tanto he dicho pues mira, me la pongo aquí y ya está ahora vamos a poner la capita mirad eh como mola vale y ahora vamos a dejar las cosas este botón es mágico de verdad este botón ojalá todos los juegos lo tuvieran también te digo por cierto no tengo ni idea si se me está escuchando no he hecho ni una sola prueba de sonido miedo me da a ver en teoría tengo todo como siempre pero de tu al saber vale tengo que dejar esto aquí esto también esto lo puedo meter y que tenemos madera por aquí piedra por aquí esta es la base la que más nos va a gustar cambiar el suelo pero bueno también la que más nos interesa aquí he dejado ya todo el cuello no la fibra la tengo aquí vale vamos para allá está aquí al lado además ahí ahí ya he estado yo para para farmear piedras de forja efectivamente es por otro lado y fuera de cámara también lo que haré a la que voy a matar al gore swine este al negromante para armar polvo de hueso para hacerme el otro el otro anillo y un par de cosas más ah el ataúd este me pide eso era un montón también voy a tener que formar mucho mucho hueso puta alergia tío me está matando este año el año pasado casi no me dio pero este este era bueno para mí uno y doce vale aquí vais a poder farmear las piedras de forja vale no me han visto perfecto aquí vais a poder farmear las piedras de forja y vidrio me interesa mucho adiós pero pegarme alguno cabrones vamos a dejarla para la última no ahora me toca esperar al cooldown vale esto piedra de afilar esto lo podéis farmear aquí yo os recomiendo que vengáis más o menos rápido y farmeis voy a decir 4 no 4 no 8 realmente 8 ¿por qué? porque vais a necesitar mucha 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 piedra para convertir todo el castillo a piedra muchísima piedra muchísima entonces haceros dos la piedra de forja sirve con 4 te haces la picadora que sirve para convertir la piedra en ladrillos voy a mataros porque claro me vais a molestar volcamos a este os hacéis dos picadores si os dais cuenta yo tengo dos picadoras y dos herrerías ¿dónde vas tú pícaro? ¿cuánto tienes tú? 29 ah no guardia ay mierda lo he timiado fatal vale ejecutamos será con calma esta zona tiene una mecánica especial con las armaduras que ahora voy a explicar esta zona tiene una serie de armaduras por aquí no sé si aquí arriba habrá alguna aquí sí de paso matamos a ver ah me pillamos el cofre de oro los cofres me he dado cuenta que salen de forma aleatoria respawnean por lo menos estamos en sitios grandes como este cuando yo venía a farmear esta tarde las piedras de forja aquí había uno normal y no estaba ahí estaba aquí vale estas armaduras de aquí la puedes pulsar la F y te vuelves invulnerable a todo si pegas no puedes pegar es verdad no puedes pegar pero no te hace nada 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 daño ni siquiera el sol no sé qué por qué pero entonces hay unas cuantas de estas por aquí por abajo hay unas cuantas bueno ni tan mal trabajador 6 y en la zona del boss hay también hay en concreto 4 y tiene su porqué este es el boss Grayson el armero entonces no la gastéis tan pronto os esperáis porque va a tirar los abrojos estos varias veces entonces la armadura está ahí las armaduras están ahí para poder limpiar el suelo vale eso si te da la try me equivoco de tecla yo me espero a que la tire tres veces vale ahora ya si que lo pillo y me pongo a limpiar la zona no te da tiempo a limpiarlo todo ya os lo digo pero bueno limpiar una buena zona para pelear con él y no podéis volver a utilizar esa es lo único tenerlo en cuenta ahí me la como sí pensaba que iba a hacer lo de fatal 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 ahí daniel o ya estaría nos ha desbloqueado unos guantes como siempre cuando matamos uno de estos explota todo lo que hay cerca así que vamos a coger lo que se ha roto podréis romper también las cajas y demás pero vamos como en principio ya he recolectado y tal no me hace falta nada de momento así que este ya está hecho nos ha dado un guante de acechador nocturno bien eso nos viene bien a salir por aquí y a ver la siguiente es la rata la rata no se la puede rastrear la rata se tiene que invocar o atraer una cosa pero para eso lo que pescar todo eso lo voy a hacer fuera de cámara prepararé los materiales así cuando tenga todos los materiales listos grabo y hacemos lo de la rata que no sé exactamente cómo es no me da tiempo mierda esta gente mete mucho no me acuerdo si se ha metido un slow pero por si acaso pero si lo de la rata lo haré fuera de cámara prepararé los materiales y cuando los tenga no sé si hay que esperar si es instantáneo sé que se hace en un edificio en una estación de estas vale ¿qué nos ha dado este hombre? el poder de la égida carmesí que un escudo sobre un aliado sobre ti 200% repele a los atacantes y los tablones del suelo de taller que diga la receta para piedra afilar para no tener que ir a farmearla y los surtidos de estatuas ok para esto lo que digo la rata no podemos pero vamos a ir luego también a por clive el piromano vamos a dejar cositas no creo que tenga ni de coña suficiente para esto son tablas ¿cuántas me pides? 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 por 3 12 100 no 12 por 12 por 4 12 por 4 son 48 pues casi con un par de árboles yo creo que tengo las tablas podría ser así lo ponemos ya aquí estoy poniendo el azufre para cuando tenga la receta dejamos todo lo que haya por aquí la piedra de afilar va a ir donde las piedras aquí creo que no tengo nada si tenía una como su nombre indica la piedra de afilar va a ir donde las piedras esto lo dejamos por aquí esto lo dejamos por aquí esto lo dejamos por aquí vamos a meter para llenar esto lo que no sé es que hace con el vidrio vamos a coger esto lo tenemos para una afri vamos a prender esto que me han dado un anillo el vidrio donde lo meto aquí de momento tengo hueco pero es que esto se me puede llenar muy rápido le voy a hacerme otro grande fuera para meter ciertas cositas vamos a pillar un árbol yo creo que ya os digo que con un árbol solo dos de total cuando vayamos a por el alquimista hay que ir sí o sí por la noche porque la zona en la que está no hay mucha sombra tienes que estar girando para eso tienes que matar a todos los enemigos al alquimista hay que ir si no me quemo mejor estamos cerca no si el alquimista está aquí gente pues casi casi ah no pues me piento ya 20 estos son 3 6 no me hace falta más árboles son estos dos suficientes pues el juego me está flipando mira que he repetido varias veces el principio que yo lo llamo al principio hacer el castillo de piedra pero para mí eso es como el principio del todo no hacerlo de madre no es tenerlo así lo he hecho varias veces y no me disgusta no sé este juego tiene un algo ahora sí que sí ah no claro nos faltan 3 faltan 3 justo se hace de noche una por aquí voy a ir creándolo ya llamo la esencia ¿cuánto de esencia consumes? 4 ya necesito más voy a hacer este suelo siempre he hecho el otro no me he equivocado ser idiota ¿puedo? no puedo me han devuelto el 100% de puta madre vale pues esto ya debe ser 15 en vez de 20 efectivamente ya tengo las 3 mejoritas aquí pues rápido raudos como el ¿por qué he cogido yo esto? vamos a ir a por el alquimista ahora que todavía es de noche no me equivoqué podría haberme hecho la otra pieza de armadura sí sí que podría haberme hecho la otra pieza de armadura y tiene un poquito más de nivel vale con el alquimista me voy a poner el nuevo hechizo este pedazo de escudo que nos va a hacer falta el alquimista lo he hecho vale el alquimista es el único además de la sastre pero la sastre no cuenta como boss porque no pelea contra ti la sastre el problema es donde está ya lo veréis me estoy yendo por donde no es ya lo veréis con la sastre es gracioso como que es por allí espérate, espérate, espérate estoy yo desubicado ah no que es aquí es verdad se me acaba de tirar la pieza mazo sí, sí, sí es aquí gente me he equivocado de sitio no como que toda esta zona está controlada por los bandidos toda esta zona del sur por los bandidos a partir de aquí ya es muy hay pueblos ciudades pueblos bueno hay pueblos yo dejo un tal no he visto voy a hacer el finisher estate quieto si te vas a morir igualmente ok 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 Estoy perdiendo mucho tiempo, es que este boss no va a ser precisamente rápido. Y no solamente, igual puedo hacer una paña, pero tengo que matar a estas dos de aquí, si o si. No son arqueras, bien, menos mal. Vamos a colocarnos por aquí para que este se vaya a hacer. Ahí. Voy a explotar eso para matar al kill. Ah no, no lo he matado. Voy a llamar la atención del otro. Qué asco da, de verdad. Me estoy equivocando porque me he cambiado la... Me he cambiado de lugar el hacha. Ya ha empezado una mierda esa. Ah. 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 No me puedo comer eso, joder. Hijo de puta. Me he quedado super encerrado. Oh, que asco da este bus. Venga, va. Ay, Dios mío. Y no tenía una mala sangre, tenía un pícaro veintisimo. A ver, no tenía el tier 2 creo, pero no estaba tampoco mal. A ver, voy a hacerme los otros guantes, cuero, hilo y lingote. Igual es mala idea hacer una puerta también de aquí a aquí para no dar la vuelta. No es mala idea para nada. Dejamos esto. Tampoco sea mala idea, pero bueno, ya no tengo suficiente ni de coña. Voy a hacerme una de estas para este boss. Va muy bien. Vale, ¿cuál es el problema? Que se va a hacer de día en breve. Este boss por la mañana es una locura, gente. Es una locura, por la mañana no voy a poder. Voy a esperarme a que se haga otra vez de noche. ¿Qué vamos a hacer mientras entonces? No, hombre, si voy a coger polvo de tumba. Claro, por la esencia de sangre mayor tengo que hacer lo de la pica de la prensa de sangre. Vale. Doce tablas... Hay un cementerio cerca, el más cercano es esto, ¿en serio? Bueno, vamos a ir a un cementerio. Vamos a ir flameando un poco de polvo de hueso. Aquí hay mi vecina Tatiana, creo que se llama. Si. Se ha hecho como yo. Se ha hecho la base de madera súper grande para tener espacio y luego va a convertirlo todo poco a poco. Bueno, yo no lo he hecho poco a poco, yo lo he hecho del tirón. He farmeado como un cabrón la piedra. La he dejado ya haciendo mientras yo he limpiado la casa y demás. Voy a encender el foco un segundo, gente. Ahí va. ¡Ay, que me quemo! Quiero recordar que aquello era un cementerio. Si, aquí es donde está el otro. Pues mira, igual puedo... el Gose win este. ¿No? Era aquí, ¿verdad? Ah, no. Esta es la otra salida. ¿No había un cementerio por aquí abajo? Ahí puedo coger huesos, pero no quiero huesos. Quiero ya el polvo de la tumba. ¿Es este cementerio? Puede ser, eh. Lo que pasa es que entre que voy allí y vuelvo... Ya se hace de noche. Casi que no se hace más rentable ir volviendo ya con el poco cobre que he cogido y hacerme la... Hacerme la lanza. Creo que va a ser más factible porque es que tengo que estar aquí. Luego irme aquí. Pasando por casa a dejar cosas. Cuando queda la mitad del día. Más ese boss es súper importante para mí. Porque me da el dash doble que me gusta mucho. Fue poco. ' Estoy yendo a donde no tengo que ir. Vale, ese ya no lo voy a coger. Nada, voy bien. Dejamos el cobro haciéndose y pillamos un poquito más de madera, que me hacen falta tablas. Y vamos al segundo asalto. Vamos a ir con un poquito más de nivel. Uno más de nivel, creo que es lo que nos dan los guantes. Pero bueno, todo suma. De verdad que le he acabado mucho porque, a ver. Yo normalmente en el 2 tengo la ballesta y en el 1 tengo el hacha. Pero esta vez me lo he cambiado para tener el 2 y el 3 rápido. Uno y después del otro para farmear madera y piedra. Y me dejó la ballesta en el 1. Y bueno, a veces le he dado al 1 y me he equipado la ballesta. Me la he quitado. Cuando quería estar con el hacha, mele. No sé si tengo lirio. Pero bueno, el lirio lo puedo conseguir cuando vaya por el polvo de tumba. Aunque igual me voy directamente a por este. Si tengo 3 piedras nieblas, que creo que sí. No, solo tengo una. Pues entonces... Con el polvo este se podrá hacer. Pero más adelante, ¿no? Supongo. ¿Dónde haces piedras aquí? No. Ok. Ok, pillamos el de lingote que nos queda, nos hacemos la lanza. Dejamos cositas. Ah, no. Vale. Hay nada más que dejar ahí. Aquí sí. Pero no se me olvide coger eso luego. Vale. Vamos allá. Segundo intento. Realmente no es difícil, es molesto. Simplemente. Es muy molesto porque tiene muchas áreas. Tienes que estar esquivándolo y no le puedes atosigar constantemente como a otros bosses. Es que le esquivas un poco y ya está y te puedes poner a pegarle. Igual el otro escudo que me da velocidad de ataque podría estar mejor. Por favor. Este. Va a hacer algo con ballesta más que nada. A esta gente imagino que habrá salido de nuevo. No me jodas que se lo han hecho. No me jodas que se lo han hecho. No me jodas. Mira, ese es mi vecina. Supongo que sea española o latina ¿Qué tal tiana? Ahí no lo escribes, cabrón. Si puedo dar alguna, mejor, eh. No le doy. Me la como, porque eso me va a dar, ah no. Como odio cuando hace el ataque y roda a la vez. Me la como, porque eso me va a dar, ah no. Me la como, porque eso me va a dar, ah no. Me la como, porque eso me va a dar, ah no. Bien. Let's go. Han sido las pesadas estas. ¿Moren ahora cuando explote? No. ¿He pillado el libro? Si. Vale, lo que voy a hacer gente, voy a aprovechar y voy a farmear el azufre que veo por aquí. A ver si me deja, a ver si no me quita mucho. Ah, pero bueno, eso sería todo. Lo que nos desbloquea este, para que os hagáis una idea, es este poder de aquí, que me gusta mucho. Es un doble dash, que dejas una copia que explota al poco. Nos desbloquea la mesa de alquimia, que viene con la receta de los explosivos pequeños. Y dos cosas más, que me acuerdo muy bien que eran, la verdad. No os voy a mentir. Vete hacia allí, vete hacia allí, que explota. Pero si, voy a aprovechar ya y voy a pillar el azufre que hay aquí. ¿Qué más venía? Creo que era una cantimplona, no la de la cantimplona, no. Ah, no. Un... Como un ungüento. No, un ungüento no es. Creo que era una pócima para resistencia de algo. ¿Al fuego puede ser? Puede ser que fuera al fuego. Pero bueno, os lo enseñaré solamente en el siguiente vídeo. Cuando esté ya en la base. Porque me voy a quedar aquí un ratito farmeando y cogiendo los cofres. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Dejar comentarios. Ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. Que no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta. Hasta.